Quiero bailar, escuche parce vea, esto es un bail en alto, amén, vale, guapa Se fue la placa, quedó la pena, por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas, enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas, ni no me dejas De ese besito que me diste en la boca, me trae la mente loca Porque tu corazón me libre, me adoro, si yo por tu ojo me muero Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero con los huesos Por razones son los tuyos, pero con un corazón yo te lo apresto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero con los huesos Mi corazón es solo tuyo, pero mi corazón yo te lo apresto Mi corazón es solo tuyo, pero mi corazón yo te lo apresto Desde perros para el mundo, papá Yo a ti te saco un rato, raro es caro no barato Por ti rescato un gato, bombito fluevo un plato Tú tienes algo que te achan y yo te poco de mulato Y tu corazón es un venebro, es lo que haces me va a llevar Yo a ti, con pesas Me quiero en la boca, me ahí na' ma' Con un movimiento que teo le, y ahí na' ma' Tómalo porque lleve Por ti rescato un gato, me acuerdo Yo a ti, con un penebron brote eh atSoA Yo a ti, con un movimiento que teo le, y ahí na' ma' Y yo a ti, con un movimiento que teo le, y ahí na' ma' Como un movimiento que teo le.. y ahí na' ma' Pero mi cabrón yo te lo presto Si yo te quiero tome la pan Si yo te quiero tome la pan Si yo te quiero tome los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi cabrón yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero mi cabrón yo te lo presto Se fue la plata Me dio la pena Por tantas rumas no olvidarte Ya no hay manera De consolarme si no me deja De enamorarte Si yo te quiero tome la pan 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 Si yo te quiero tome los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi cabrón yo te lo presto Si yo te quiero tome la pan Si yo te quiero tome la pan Si yo te quiero tome la pan Si yo te quiero tome los huesos Mi corazón es solo tuyo Pero mi cabrón yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Pero yo te lo rascó Y te traes para el mundo, papá